¡Hola Supermamás y Superpapás! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Supervlog. Aquí estamos con Daphne. ¿Cómo quiero ir? Ya se quiere ir. Bueno, este vlog es un poco emotivo y serio, pues porque vamos... Bueno, les voy a contar un poco acerca de lo que está pasando Guatemala. Hemos pasado una situación fuertísima, muy dura, una situación muy triste. El Volcán de Fuego hizo una erupción inexplicable, una erupción súper fuerte que afectó a miles de personas, a miles de familias. Este Volcán de Fuego está entre los departamentos de Escuintla y Zacatepeque y en medio, o sea, hay una carretera que conecta estos departamentos, así que estos fueron los más afectados. Es una situación increíblemente dura. Hoy vamos a ir a dejar unas cosas que logramos recaudar, incluso con otras mamás que se dedican a, pues, a influir. Porque no tienen un canal de YouTube, pero sí tienen sus vlogs. Somos 10 mamás y todas nos unimos para recaudar víveres. Hicimos un centro de acopio. Hoy es muy emotivo para mí porque vamos a llevar ayuda. Mira, ¿tú qué? Mi bebé. Miren su emoji. Hoy vamos a llevar ayuda, pero no es, es más especial. No sé cómo explicarlo. Solamente con decirles que es ayuda para una amiga mía, una amiga con la que me gradué del colegio. Salimos juntas de la carrera. Ella fue afectada directamente. Ella vivía en una aldea que se llama El Rodeo. Hoy voy a ir a verla. Están viviendo en la antigua, en un lugar temporal, no en un albergue. Les prestaron un apartamento. No perdieron vidas humanas. Ellos como familia, pero perdieron todo. Tiene dos nenas lindísimas. Y se acababan de pasar ahí y lo perdieron todo. Entonces, o sea, imagínate cómo sales de eso. Que estás viendo la nube, que estás viendo la nube directo hacia ti. ¿Qué haces? No puedes entrar a tu casa, agarrar ropa, zapatos, nada. Sales con lo que tienes, con lo que tienes puesto. Y reunimos bastantes cositas que hoy se los vamos a llevar con Dafne. Vamos a pedir ahorita un Uber para que nos lleve. Yo espero que todavía esté el Uber Ayuda. Pero si no está, de todas formas, he recibido ayuda internacional económica. La verdad es que no sé si estas personas quieren que diga su nombre. Pues una de ellas es Emilia. Es una de mis mejores amigas. Ella es locutora y vive en Estados Unidos. Se dedica a la locución allá. Ella envió una ayuda económica para poder transportar todo esto. Entonces, eso nos ha sido un gran apoyo. Porque nosotros queremos ayudar, pero no siempre tenemos las mismas posibilidades. Y no tenemos como demasiado para dar. Damos lo que podemos y lo damos con mucho amor. Entonces, ya. Esa es la introducción de este vlog. Espero que con esto pueda llegar a sus corazones. No solo para ayudar, sino que para reflexionar. Y que agradezcamos diario lo que tenemos. Como esta chiquitía. Mira esto. Mira, te abra. Mira. Mira. que amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios tenemos vida. Están mis hijas, mi esposo, mis abuelos, mis primos. Están con vida. Logramos evacuar no con demasiado tiempo. Fue cuestión de minutos, la diferencia de lo que vivieron nuestros vecinos que están hoy completamente enterrados. Nosotros tuvimos esa bendición, esa suerte. Dios estaba ahí con nosotros. Pudo darnos la fuerza para salir. Fue muy difícil. Esto es algo que ha marcado nuestras vidas para siempre. Les puedo decir que es algo que no soy capaz de explicarles. El impacto que esto produció al momento de ver todo eso sobre nosotros. Es duro. Es duro. Es duro. La gente está muerta, está encerrada. Sé decirles que no hubo ninguna sola autoridad. Ninguna. Al momento de evacuar nosotros fue por ver el humo. Si no hay humo nunca, nunca evacuamos. Porque no es culpa para las autoridades, pero pudieron. Quizá no hubiera sido esto tan grande. Pudieron hacer algo tal vez y no lo hicieron. Pero... No hubo ni una alerta ni nada. 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 No hubo una alerta. No hubo algún mensaje. Como ellos dicen que emitieron boletines. Porque había una alerta y que no nos avisaron. No, no nos avisaron nunca. O sea... Ese día fue tan... Como cualquier día. Que hoy podemos ver el sol y en la tarde no sabemos qué sucederá. Ese día mis hermanas y yo fuimos a misa aún. Fue el día del corpus en nuestra aldea. Los altares se quedaron en las casas, techos. Las personas que todavía vimos en misa, algunas quedaron enterradas ahí. Y llegué a casa. Estaba mi esposo. Almorzamos tarde, tipo dos, tres de la tarde con las nenas cuando fue eso. Pero es difícil. Y lo único que puedo decirles es que Dios es grande. Dios es muy grande. Dios tiene el poder y el control de todo. Él es grande. Él es capaz de hacer y deshacer lo que Él quiera. Él es capaz de todo eso. ¿Y a qué hora se dieron cuenta de lo que estaba pasando? ¿A qué hora te diste cuenta? Eso fue más o menos como a las cuatro de la tarde. Nosotros almorzamos como a las tres. Por las cuatro de la tarde más o menos, si recuerdo. Estaba llegando la nube donde ustedes estaban. Y nos habíamos percatado. Se pasó una ambulancia alertando. Entonces salimos al patio a ver. Y sí, la nube era exagerada. Y sí se veía cómo se venían las cenizas sobre nosotros. La lava quedó muy cerca de donde nosotros. Mi casa no está enterrada. Pero los vecinos, es como si también las de nosotros hubieran quedado ahí. Y no podemos volver tampoco. Sería demasiado riesgoso volver ahí. No tenemos eso. Nos quedamos sin nada. Hay gente buena. Melisa, gracias. Gracias por todo. Muchas personas que están detrás de nosotros y están haciendo mucho. Amigos, amigas, vecinos que nos conocen y están viniendo donde estamos ahora. Y muchas gracias. Es algo que no se puede pagar ni con dinero, ustedes saben. Pero estamos aquí. Y si Dios nos ha dejado con vida a mis hijas, a mi esposo, a toda mi familia. Él tiene algo grande para nosotros. Y fui mucho tiempo de mi vida. Fui muy incrédula, créanme. Llegué un momento quizá en el que no creía que estas cosas podían pasar. Pero pasan. Lo viví en carne propia. Y esto es algo que me gusta compartírselos. Disfruten sus familias, disfruten sus hogares, disfruten sus amigos. Y recuerden el materialismo, no. No vale eso, nada. Y vimos en algunos videos en el hotel La Reunión. A las 12 estaba diciendo que estaban evacuando. Y tú lo viste hasta las... Y tú viste todo hasta las 4. A ellos los evacuaron. A ellos sí les avisaron. Por parte de sus jefes, supongo. Pero pienso que si a ellos los evacuaron, pudieron evacuar a otras personas. Alertar algo. Ya sabían que había riesgo a evacuar. Y no, a ellos sí los evacuaron. Bueno, gracias a Dios están con vida, ¿verdad? Porque eso es algo que no se les hace a nadie. Pero pudieron evitar algo mucho mayor a lo que pasó. Lo pudieron evitar. Claro. No, y yo no sabía la diferencia de hora de 12. Que yo vi el video donde la recepcionista está diciendo que son las 12 del mediodía. Y tú a las 4 de la tarde estabas saliendo de tu casa. Eso fue a las 4. Sí, claro. O sea, hubo el tiempo suficiente para que la gente pudiera sacar sus cosas o su familia. O yo qué sé. Para ni siquiera salir, huir con sus hijos. Y no, a nosotros no se nos avisó nada. Yo lo puedo ver, les digo. Yo antes no. Incluso no ponía tanto asunto a todo esto. Pero estamos mal. Estamos en un país en el cual no podemos contar con unas autoridades que nos van a ayudar a salir adelante. Al contrario, creo que nos terminan de meter la pata ahí. Entonces no. Estamos mal. En casa está todo, pero, claro, no vale, pero están los animalitos ahí. Ustedes saben. Hay mucho riesgo de que pueda haber un deslave o esos lajares y puedan agarrar sobre las casas que aún no están enterradas, que son las nuestras. Que no es mucha la diferencia, son 400 metros. Quizás donde llegó la lava de la casa de nosotros, o sea, el riesgo es mayor, es grande. Ahora, ¿ustedes no tienen planes de nada? ¿Están esperando a ver qué pasa? Estamos en blanco. Puedo decirles, no tenemos una... Todavía hay que superarlo, ¿verdad? Necesitamos tiempo para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a empezar. Hay lugares, hay amigos, les digo, pero... No era la manera esta de estar, no eran las condiciones que las personas nuestras debían morir, ni deben estar ahora en los albergues. En Escuintra el calor es insoportable. Hay niños, lloran del calor, gritan ahí de estar encerrados. Y esto, les puedo decir, es algo que yo estoy viendo, que yo... ¿Lo vivís? Sí, yo lo viví, yo lo vi, yo lo sé. No es mentira, todos los videos, hay videos, hay transmisiones en vivo, vean. El gobierno es una porquería, el gobierno está lo que a él le conviene, pero no está lo que realmente nos está pasando. Hay ayuda, hay mucha ayuda. Pero también, sí, hay mucha ayuda, el gobierno no, y aparte, hay gente que se está aprovechando la situación. Y supe que cerca de ahí están seleccionando las cosas de marca para... metiéndolos a una bodega. Y lo que no, que ellos ven que es más corriente, más insignificante, se los están dando. Eso no es así. Esa gente perdió todo. No tienen nada, no tienen casa. Yo tengo la casa, está ahí, pero de todos modos no la puedo evitar. Pero ellos, ellos están en un estado terrible. Ahí no hay nada. Los cadáveres que han encontrado son los que han encontrado en la carretera. Los que se quedaron atrapados en el humo ahí. Ni siquiera se han encontrado los cadáveres que están en el callejón donde fue el deslave o eso de la lava. Eso me decías que dicen que hay 192 desaparecidos según las noticias, según el gobierno, según ellos. No, es demasiada gente la que hay desaparecida. No hay un número, 500, 700, hasta miles de personas ahí. Eso es demasiado. Porque eran familias muy grandes. Eran familias grandes, eran familias. Conozco familias vecinas. Sus familiares son 43 desaparecidos, 38 desaparecidos de dos familias. Y esos son miles de familias que habían ahí. No es posible que sean 192. 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 Gracias por ver el video. Hoy es otro día y después de haber escuchado el testimonio de mi amiga acerca de toda esta catástrofe, hoy con Melanie, que es una de mis mejores amigas, y de parte de la radio donde ella trabaja, vamos ahí en un albergue a hacer pintacaritas, a poner el Girlie Spa, que es un servicio que tenemos con Melanie, que es para cumpleaños o incluso fuera de cumpleaños, hacemos pintacaritas, que peinados, uñitas, todo para nenas, un spa para nenas. Y hoy vamos a ir a animar a hacer este Girlie Spa, y también vamos a hacer pintacaritas para todos los niños, niños y niñas. Y ustedes van a venir conmigo, la verdad no estoy muy segura si nos van a dejar entrar, porque han habido rumores y noticias de que hay algunos albergues en los que ya fueron tomados por la SOCEP, que es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, y dicen que ya no están dejando entrar a medios de comunicación, ni a voluntarios, y se están llevando todo el paquete de que ellos llevan las donaciones, mientras que el pueblo de Guatemala fuimos los que recaudamos eso. Pero bueno, vamos a ir a ver qué pasa, por eso mi maquillaje un poco así es tragante, un poco nada más, y esperamos que nos vaya bien, esperamos que podamos entrar. Yo llevo mucha ilusión, sé que Melanie también y todo su equipo, el equipo de la radio, y ustedes me van a acompañar, espero que todo salga bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se terminó el vlog ya, desde aquí del cuarto de Dafne, que es de donde grabo siempre, quiero despedirlo y agradecerles por verlo todito, es un vlog bastante largo, pero en sí podríamos decir que es muy corto, es una historia muy triste y una historia que todavía no termina. Las personas siguen sufriendo y las personas todavía están en riesgo, y no es que estén en riesgo porque todavía vivan ahí, están en riesgo porque vivir en las condiciones en las que están en los albergues, pues no son buenas. Ayer que estábamos en las que estábamos en las que están en el albergues, no les enseñé las habitaciones o las aulas porque están en una escuela. Hay dos albergues en Alotenango y nosotros entramos a uno que está más abajo del que les enseñé, no pudimos entrar a ese, entramos al de la escuela y hay siete camas, cinco o siete camas por aula, las personas están amontonadas y bueno, en esas condiciones yo lo primero que pensé fue, aquí, este lugar hasta se presta para violaciones. Yo llego a mi casa después y una amiga me mandó una imagen en la que un hombre de 23 años es arrestado que estaba dentro del albergue por intentar violar a una niña de 11, o sea, uno piensa que eso no puede ser posible, pero sí, están pasando un mal momento y todavía es posible eso, así de mal estamos, pero hay que seguir apoyando a esas personas. No queda más que decir que eso, que hay que seguir apoyando, que necesitan más, que la libra de arroz que donamos la semana pasada ya se acabó. No importa si los centros de acopio o los albergues dicen que ya están llenos de tal cosa, se acaba, la gente sigue comiendo, la gente sigue tomando agua, la gente sigue vistiendo, ensuciando, etc. Como dice Lady, nadie merecía morir así y nadie merece vivir de esta forma. Así que yo espero que este blog haya tocado sus corazones como tocó el mío, me dejó una gran lección de vida, como sé que a muchas personas que no lo sufrieron directamente. Deseo de todo corazón que encuentren la solución y yo voy a seguir apoyando en lo que esté en mis manos. Si saben de familias que no estén en albergues, que estén en casas prestadas, porque hay personas que han prestado casas, terrenos, ayúdenlos a ellos directamente, averigüen dónde están esas personas, porque hay gente aprovechada que toma esta ayuda para beneficio propio y no exactamente para los damnificados. Hoy no les voy a pedir que se suscriban ni que me den un like, compartan este video para que muchos conozcan la historia de Lady y ya, no puedo decir nada más. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!